Esta es nuestra imagen del día. El reciente anuncio de la Contraloría General de la Nación sobre la crisis económica en la que está inmersa Café Salud no es nada nuevo. De pronto, si se ahonda más en el tema, tendremos que repetir la noticia de que todo el sistema está a punto de colapsar. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Vuelve y juega la violencia en el suroriente de Barranquilla. En menos de 24 horas, dos acciones sicariales dejan un menor muerto y otra herida. Nuevo golpe de estructuras del narcotráfico en La Guajira. La Armada incautó 400 kilos de cocaína en el Cabo de la Vela. Explosión de una granada dejó un muerto y dos heridos en Fonseca. Policía dice tener identificado al empleado de una tienda que asesinó a una abogada y docente en el norte de la ciudad. Colapsa Café Salud. Expertos creen que el dólar podría llegar a los 2.500 pesos. Se mantiene alerta roja por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Ideán considera que las brisas irán hasta el próximo jueves. Luis Fernando Muriel sigue de amores con la red en Italia. Les tengo la información. Caliope y José Martelo nos brindaron un maravilloso concierto. En unos minutos les contaremos más detalles. Muchísima atención nuevamente al suroriente de Barranquilla. Es escenario de hechos de sangre en los que las víctimas son menores de edad. Aquí está el informe en las noticias. En hechos que son materia de investigación, dos menores de edad resultaron involucrados en hechos de sangre en las últimas horas en el suroriente de Barranquilla. El caso más reciente es el asesinato de un menor de 16 años, atribuido según las autoridades a un enfrentamiento entre bandas delincuenciales que se disputan el negocio del microtráfico de drogas en este corredor de la ciudad. Según la policía, dos sujetos que estarían plenamente identificados atacaron al menor, conocido como Jefferson Ferreira, que según testigos se encontraba quemando unos alambres para extraer cobre al pie del caño de la Uyama, en el sector de la Carrera 20 con calle 5 del barrio La Luz. Hasta allí llegaron los delincuentes que sin mediar palabra le dispararon en tres oportunidades y huyeron a pie. La comunidad identificó a los asesinos como integrantes de la temida banda de los calabazos, a quien responsabilizan de sembrar el terror en el sector. El otro hecho, que es materia de investigación, fue el ataque a bala del que fue víctima una menor de 17 años, en departía en horas de la noche de ayer, en el sector de la calle 23, con carrera 33, en el barrio Rebolo. Según testigos, la menor fue sorprendida por la espalda por un hombre, quien le propinó un impacto de bala en la cara. De inmediato fue trasladada a urgencias al hospital Barranquilla, donde permanece recluida. Sus familiares aseguraron desconocer los motivos por los que este hombre la atacó. Ella es una morena simpática, pero no sabemos qué fue lo que pasó en realidad, porque nos notaban en los costos de los hechos, no sé qué. Por este hecho, la policía captura al presunto agresor, un hombre de aproximadamente 30 años, que fue trasladado a la unidad de reacción inmediata, pero por falta de una denuncia, fue dejado en libertad. Y en La Guajira interceptan una lancha rápida con más de 400 kilos de clorhidrato de cocaína. En el operativo realizado cerca del Cabo de la Vela, fueron detenidos tres ciudadanos de nacionalidad venezolana. Tres venezolanos capturados y 412 kilos de cocaína incautados dejan operativos de las autoridades frente a las costas del departamento de La Guajira. De acuerdo con el reporte entregado, la interceptación de la motonave se dio a 80 millas del Cabo de la Vela. Las investigaciones apuntan a que desde el Clan del Golfo a los propietarios, esta droga estaría evaluada cerca de 16 millones de dólares. Coordinación completa que se hace desde tierra, mar y aire, con información de inteligencia proveniente de la Policía Nacional, con información también de inteligencia de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea, se articulan todos estos esfuerzos para poder lograr estos resultados que estamos mostrando el día de hoy. Los tres hombres y el millonario Elijo fueron puestos a disposición de autoridad judicial competente. La información desde Río Hachaco, Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Una persona muerta y cuatro gravemente heridas, deja detonación de una granada en Fonseca Sur del departamento de La Guajira. Aunque no se ha podido establecer lo sucedido, todo parece indicar que se trató de un hecho de intolerancia entre personas que partían en una misma parranda. En esta parte del país, las autoridades buscan establecer las causas de la detonación de una granada que dejó una persona muerta y varias heridas en Fonseca. Representantes de la Policía Nacional investigan las razones de la fatal explosión. A las 7 y 30 de la mañana se presenta un accidente por parte de una persona que presuntamente en estado de embriaguez manipula irresponsablemente un artefacto explosivo de mediano poder. Posiblemente una granada, una papa explosiva o un petardo. Estamos en la verificación. Resultado de esta situación, pues, desafortunadamente tres personas lesionadas, entre ellas la que lo estaba manipulando, que posteriormente al ser trasladado a la clínica, pierde la vida. En el hecho, perdió la vida el operador de maquinaria pesada, identificado como Luis Demetrio Santana, y resultaron heridas cuatro personas que departían en el barrio Cristo Rey, de este municipio al sur del departamento de La Guajira. La información desde Río Hacha, con Yuri Real y Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Y es ahora un mensaje muy importante para todos ustedes. En prepago, claro, haces de todo, porque con menos de mil pesos siempre tienes WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados por 24 horas. Las autoridades policiales están tras la pisa del autor del asesinato de la abogada docente y propietaria de la tienda llamada Speed Market, en el barrio Limoncito, eso en el norte de Barranquilla. El comandante operativo de la Policía Metropolitana, quien adelanta el caso, aseguró tener plenamente identificado al empleado que estranguló a la docente, abogada y propietaria de esta tienda, ubicada en el barrio Villa Carolina, al norte de la ciudad. En medio de cajas de gaseosa y elementos propios de la tienda, quedaron rastros de la sábana, con la que supuestamente este empleado habría ahorcado a el aida de Jesús Nieto Palma. Por ahora sí podemos decirle a la ciudadanía que se tiene plenamente identificado a este sujeto y que seguramente la investigación nos va a permitir la captura los próximos días. En el barrio los vecinos no salen del asombro, aseguran que el negro, como era conocido de este empleado, se ganó la confianza de todos y que incluso trabajaba en el lugar con otra identidad. Muchachos, trabajaba con un hombre diferente, acaban con la vida de una persona, no saben el daño que le hace la sociedad. Para las autoridades, este tipo de situaciones, como es la contratación de empleados de servicios domésticos, o en este caso, encargados de domicilio, debe realizarse con extremo cuidado y verificar la procedencia de los mismos. La recomendación es acudir a las autoridades en el caso de que se requiera poder tener una identificación clara de una persona, como también los antecedentes nos ayudarían a abstenernos o no de poder vincular a una persona laboralmente. Para el oficial, en este caso, las investigaciones van por buen camino. Se conoció que el asesino se había llevado el dinero que la víctima guardaba en su bolso y luego emprendió la huida. La policía verifica las cámaras de seguridad del sector para dar con su paradero. Y un aberrante hecho se originó en el municipio de Lorica, Córdoba. Una mujer identificada como Yarlides Cabria, de 26 años, fue goiada por su esposo, conocido con el alias de Yaluita, quien la atacó con arma blanca, quitándole la vida al interior de su vivienda, en el sector almirante Colón de Lorica, según testigos. La mujer era víctima de constantes maltratos físicos por parte de su compañero sentimental y se conoció que Yarlides lo habría denunciado en diferentes ocasiones ante la Fiscalía por estos hechos y por estos motivos. Hasta ahora, otras noticias importantes. En las últimas horas, dos hechos sicariales dejan como resultado dos personas muertas y un herido. Una mujer fue baleada en hecho de intolerancia intrafamiliar. La policía activa mecanismos de control precisamente para garantizar la seguridad. Dos hermanos fueron baleados esta tarde en el barrio Divino Niño de la ciudad de Santa Marta. El ataque fue incurrido por dos sicarios en motocicleta. Uno de los afectados que tenía antecedentes murió en el lugar. El otro se debate entre la vida y la muerte en una clínica del sector. La policía investiga también el hecho en el cual una mujer fue baleada por la espalda durante una trifulca en el sector de Santa Marta. Además, un abogado fue asesinado por sicarios motorizados. Es donde pierde la vida un señor de profesión abogado. Él anteriormente, hace tres meses había salido de la cárcel. También fueron capturados tres integrantes de una banda de atracadores. La policía metropolitana activa planes de vigilancia y control a motociclistas como factor generador de violencia. Se logra la captura de tres personas, la inmovilización de una moto y un arma que es recuperada que tenía en ese momento. Reportando desde Santa Marta, Pablo Palma, con la cámara de Carlos Beltrán, las noticias, un compromiso con la verdad. Café Salud EPS es insostenible, así lo dijo la Contraloría. Sin embargo, eso no es nuevo, pues a los colombianos se les confirmó lo que ya se sabía. Café Salud no tiene plata para pagar las deudas y lo que tuvo, lo que tuvo, lo tuvo que invertir en un gasto que ya eran de la salud. La intervención de la Contraloría Café Salud EPS dio más de lo mismo. Confirmó lo que los colombianos sospechaban y a diario reclamaban. Así, cita el informe. La EPS ha utilizado recursos de la salud en actividades no relacionadas con la prestación de los servicios. Mientras los usuarios se quejaban de no tener medicamentos, los gastos operacionales de Café Salud aumentaron en un 65%, superando los 120 mil millones de pesos. Café Salud pudo incurrir en un detrimento patrimonial de 2.320 millones de pesos al destinar esos recursos de la salud para pagar sanciones y multas. Café Salud parte de ese dinero lo invirtió también en litigios procesales, es decir, gastó parte de la plata intentando ganar las miles de demandas que los ciudadanos a diario interponen, reclamando que Café Salud responda debidamente a su atención. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y usuarios con familiares de enfermedades de alto costo protestaron en la sede principal en Santa Marta. La protesta fue acompañada por secretarios de gobierno y salud distrital, quienes además solicitaron la intervención del Ministerio de Salud. Café Salud protestan en la puerta principal sede Santa Marta por la no entrega de medicamentos a pacientes de enfermedades de alto costo. Gobierno distrital apoya a los protestantes. Son nuestros hijos y merecen respeto, necesitan rehabilitación, necesitan medicamentos y Café Salud no tiene contratación con nadie. Nosotros como alcaldía distrital, el alcalde con el secretario de salud, el secretario de gobierno, estamos acá haciendo presencia porque es nuestro deber como funcionarios públicos defender los intereses de la ciudadanía, de la población afectada cuando se vulneran los derechos. Me parece que se les ha mentido a estas madres que tienen unos niños en condiciones especiales, con enfermedades bien complejas y crónicas que ameritan la atención. De manera que lo que vemos aquí es que ha colapsado el servicio de salud. Esta es toda la información que registramos en Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, reportando Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y vuelve a clases ahorrando con Triple Play Une, que te da internet al doble de velocidad. Además, compras hoy y pagas en abril. Llama ya al numeral 503. Tenemos más información. El dólar continúa con su tendencia a la baja y según los expertos se mantendrá en el rango de los 2.800 pesos. Asimismo, afirman que esta tasa representativa del mercado beneficia a los importadores. El dólar continúa con su tendencia a la baja y hoy se cotiza a una tasa representativa de 2.851 pesos con 98 centavos. Y cada vez se acerca más a los 2.800. Solo desde la semana anterior perdió 3 pesos con 46 centavos. De acuerdo a los indicadores, el dólar ha bajado 583 pesos desde su valor histórico, en el que alcanzó los 3.434 pesos con 89 centavos. Según los expertos, esta tasa representativa del dólar continuará a la baja. El primer factor es que el precio del petróleo se ha logrado sostener en los 56 dólares barril, gracias a que los países están siguiendo la disciplina impuesta por la Opel. Entonces, eso a nosotros nos favorece y hace que la tasa de cambio caiga un poco. El otro punto que también está incidiendo en la caída del dólar es la incertidumbre que están generando las medidas del gobierno norteamericano. Con este panorama, los más beneficiados son los importadores colombianos y, por supuesto, los consumidores. Cuando el dólar baja, los beneficiados son los importadores, los que tienen deuda en el extranjero, y el mismo gobierno que también tiene que pagar deuda en el extranjero. Algunas importaciones industriales, materias primas y equipos se pueden ver favorecidas, y eso es bueno para la economía. Por su parte, el economista asegura que esta situación le permite al país ser más competitivo, volviéndola más atractiva para la inversión, ocasionando un impulso económico importante. Y las fuertes brisas continuarán en la región Caribe, y según el IDEAN, éstas seguirán durante esta semana hasta el momento. Las brisas han alcanzado velocidades de 70 kilómetros por hora y olas de hasta 4 metros. Nuevamente se encienden las alarmas por las fuertes brisas, que por estos días azotan a la capital del departamento del Atlántico. Ante ello, la Capitanía de Puerto realiza recomendaciones para las embarcaciones mayores y menores, ya que estos vientos han alcanzado velocidades superiores a los 35 nudos. Hay unas restricciones importantes por el tema de oleaje y el tema de corrientes, y para el tema de las embarcaciones menores cuando se hacen a la mar, para que tengan las precauciones del caso, que si estas condiciones prevalecen es preferible no salir a hacer faenas de pesca o actividades náuticas. Asimismo, el IDEAN anunció que estas fuertes brisas se mantendrán por 4 días con la misma intensidad. Esperamos que los vientos se mantengan entre 20 y 30 nudos, lo que en kilómetros por hora es equivalente a 30 y 55 kilómetros por hora, y que haya posibilidades de rachas mayores de hasta 35 nudos, lo que es igual a 70 kilómetros por hora. Esperamos que estos vientos vayan disminuyendo de intensidad, pero no que desaparezcan totalmente. Por su parte, se mantiene la alerta por el fuerte oleaje, que ha alcanzado los 4 metros. Estás viendo las noticias del Caribe, 30 años de historias. En la rebaja, droguerías y minimárquets te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. Con Movistar, tener una tablet gratis es más fácil que preparar cereal al desayuno. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar con Internet, Televisión, Movistar Play, llamadas nacionales y lleva esta tablet gratis. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Solo en Móviles 4G ETB te damos tres veces más datos en 4G. Pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros tres meses. Móviles 4G ETB es de los nuestros. La música que te define, vívela con Claro. Porque en Claro, los smartphones te dan gratis Claro música ilimitada. Que no consume tus datos. Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas. Desde 15,451 pesos. Cámbiate a Claro con tu mismo número y disfruta Beneficios Ilimitados. Estás viendo las noticias. Dele Caribe. 30 años de historias. Gran fiesta precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina. Rey Trilatino y el Sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Park In Bay Radisson. Valor de la boleta, general 159,900. PIP, solo 180,000 pesitos. Reservas a los números 317-7070-378-2780. No se lo puede perder. Gran desfile del Carnaval del Sur Occidente. 18 de febrero. Punto de partida, Hogar Infantil Carlos Meisel. 1 de la tarde. Al Sur Occidente es más fácil llegar. Carnaval del Sur Occidente. La fiesta es de todos pa' que lo goce la gente. Y hasta más. Gran superconcierto, domingo de Carnaval. El rey de los pueblos, Marito Ortiz, Correlero de Mahagual. Dolce y Gutiérrez, Son Gamero. Dago Orozco, el profeta de la champeta. 10 de la mañana sonando música de Carnaval bajo el palo de mango. No necesita techo. Sin saldo, buscando dónde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Supergiros y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Gran fiesta precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina. Rey Trilatino y el Sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Parking Bay Radisson. Valor de la boleta, general 159,900. VIP, solo 180,000 pesitos. Reservas a los números 317-7070-378-2780. ¡No se lo puede perder! El Mar Restaurante te espera con deliciosos platos de comida de mar, pescados y mariscos. 17 años de experiencia lo garantizan. Abrimos desde las 11 a.m. hasta las 5 p.m. de lunes a domingo. Atendemos eventos familiares y empresariales. Restaurante El Mar. Continuamos con más información aquí en las noticias. Se registró una tragedia en Sucre. Dos niños murieron ahogados en las últimas horas en Colosó y Guaranda. Aquí está el informe de las noticias. Cuando se bañaba en una de las pozas de Colosó, un niño de 12 años murió ahogado. Antes de la tragedia, el niño jugaba con otros amigos. De repente desapareció de la vista de ellos y de sus familiares. Momentos después fue encontrado debajo de las aguas sin signos vitales. Varias personas intentaron brindarle los primeros auxilios, pero ya era demasiado tarde. Otro caso similar se registró en Guaranda. Se presume que un niño de 6 años también murió ahogado cuando jugaba a orillas del río Cauca. De repente se hundió sin que aún haya rastro de él. Organismos de socorro adelantan la búsqueda del cuerpo. Y todos los barrios de Barranquilla tendrán comités instalados en puntos estratégicos precisamente para debatir y así socializar los acuerdos entre el gobierno y la FARC. Una vez definan la implementación de los acuerdos, los colombianos tendremos que entrar a aplicar este nuevo modelo de paz en el país. Comités Barriales es la nueva herramienta participativa, en la cual los barranquilleros podrán analizar el acuerdo pactado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. El proyecto de socialización es impulsado por el exalcalde de la ciudad, Bernardo Hoyos. En su lista van 22 barrios visitados, en los cuales van más de 30 comités instalados. Cada noche se estudia cómo cada ciudadano puede poner su grano de arena para la construcción de la paz. Que se apersonen de construir la paz, porque el acuerdo solamente llega hasta acabar con el derramamiento de sangre, con el conflicto armado. Pero a partir de ahí, con este acuerdo que es maravilloso, si el pueblo lo asume, lo interioriza, podemos iniciar la construcción de la paz. El ejercicio es pionero en Latinoamérica, aunque en Nicaragua también fue empleado un modelo similar. Pero con las características del nuestro, es el único en Latinoamérica, porque vamos todos los días a los barrios y ya tenemos el acuerdo en la mano para que la gente lo entienda. Esta semana nuevos comités serán instalados en los rincones de Barranquilla. En la Chinita tenemos el bosque, tenemos las Malvinas, tenemos la Paradera, tenemos Carrizal otra vez. En estos comités también los ciudadanos tienen la opción de llenar los formularios con las propuestas que son enviadas a Quito, Ecuador, para los diálogos del gobierno con el ELN. Las propuestas serán discutidas entre las partes que integran el proceso y serán incluidas en el acuerdo que logren pactar en ese nuevo diálogo de paz. Y yo creo que necesitamos nosotros los ciudadanos meternos de lleno en la implementación de estos acuerdos. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y más de una tonelada de marihuana prensada encantó hoy la policía en una finca ubicada en el municipio de Turbana, Bolívar. Aquí está la información. En una finca ubicada en el municipio de Turbana, Bolívar, bajo tierra y envueltos en 28 costales, fue hallada la droga que, según las autoridades, tiene un valor comercial de 500 millones de pesos. 1.045 kilogramos de marihuana hallados en una caleta subterránea. En la operación no hubo capturas, pero se maneja la hipótesis de que los 2.000 bloques de marihuana compacta incautada por la policía serían de propiedad del llamado Clan del Golfo. Conocemos de la organización criminal que controla el mercado del narcotráfico de consumo interno. Aquí en Cartagena, en parte del departamento de Bolívar, parte del departamento de Sucre y Córdoba. La droga incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía Seccional de Bolívar para que, en conjunto con el Ministerio Público, se proceda a su destrucción. Este es el primer cargamento de marihuana que se incauta en lo que va corrido del presente año en Cartagena. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, y a esta hora tenemos más noticias desde la sala de redacción. Por eso ahí está listísimo nuestro compañero Jason Barandica, como todos los días, con otros hechos importantes del día. Jason, muy buenas noches. Lo vemos y lo escuchamos. Así es, Liliana. Y tengo bastante información porque en las últimas horas fue asesinado en el municipio de Soledad un hombre identificado como Armando Centeno, conocido con el alias del Cuchi. La víctima fue sorprendida por sicarios en modo que llegaron hasta su vivienda en el barrio Bella Arena. Le dispararon en tres oportunidades. En el mismo hecho resultó herida su pareja sentimental, una joven de 19 años. Y las autoridades investigan en la ciudad de Barranquilla un presunto caso de abuso sexual y posible empalamiento a una anciana de 92 años que permanecía en el asilo San Antonio. La anciana padece Alzheimer y está internada en el hospital Barranquilla. Y pasamos al municipio de Candelaria, donde un vendaval azotó a esta población en las últimas horas, dejando varias viviendas y un colegio desechado. Hasta el momento se desconocen las causas del fenómeno atmosférico. Recordemos que hay alerta roja por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en la costa. Y desde Sucre nos llegan estas imágenes, que corresponden al incendio de cinco viviendas en el municipio de Sincé. Las llamas amenazan con propagarse a otras casas del sector, por lo que la comunidad pide la ayuda a los cuerpos de bomberos cercanos. Las causas del incendio aún son desconocidas. Información desde la sala de redacción. Sigan ustedes con más noticias. Bien, Jason, muchas gracias por toda la actualidad desde la sala de redacción. Y vamos a pasar inmediatamente a saludar a toda nuestra teleaudiencia, que a esta hora nos siguen en Facebook. Está Luz Duarte, desde Aruba. Está también Marlene Ramos, desde el barrio Montes, Alma Rosa Meneses. También está Carmen Edith Roncayo, desde Villa Olímpica. Margarita Suárez, está también Rubi Margarita Sánchez. Lilia, están bien conectados con nuestro compromiso, por la verdad. Desde la ciudad de Barranquilla y también desde diferentes partes del mundo. Agradecemos también la sintonía a Henry Martín Torres, desde Bogotá. Alexander Funtalbo, desde la ciudad de la 20 de Julio. Alex Castillo, desde Miami. Joe Rush, desde Cartagena. Miguel Ángel Viña, desde Ato Nuevo Guajira. También está con nosotros Luz Duarte, Chica Carrizo y José Valen, desde Aruba. Lina López, en Soledad. Nancy Villamizar. Jaider Parker, Barrio Las Palmas. Mejor dicho, esto es una cantidad de televidentes con nosotros. Jairo Flores, desde Sitio Nuevo, Magdalena. Y así todas las personas que nos sintonizan, porque bueno, no podemos alcanzar con todas las personas que están conectaditos con nosotros. Hacemos pausa y en breve, Marcos Pérez con la actualidad deportiva. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. La va a traer a un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille. Así de fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400. O visita nuestros puntos de venta. Pide pastas como rico en tu tienda más cercana. Vela, ve. De todas las pastas, esta es la mamá. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Hola, buenas noches. Esta es la información deportiva. Este fin de semana, el atlanticense Luis Fernando Muriel volvió a mojar las redes en el torneo italiano. Ya son tres fechas consecutivas, marcando en el Calcio. Luis Fernando Muriel sigue de amores con la red en Italia. El delantero de Santo Tomás Atlántico completó su tercer fin de semana consecutivo, marcando con la Sampdoria. Ante el Bolonia, Muriel anotó una vez más de penal. Significó el primer gol de su equipo, que terminó ganando el juego, tres tantos por uno. Y sus movimientos y jugadas en el campo le dieron buen fútbol a su club. Asimismo, en Francia, Falcao García volvió a marcar. El Tigre se hizo presente con doblete en la goleada del Mónaco, 5 a 0 contra el Metz. Además de asistir con un pase. Y en España, aunque no anotó, se destaca el regreso del volante James Rodríguez después de 35 días por fuera de las canchas. El jucuteño jugó 33 minutos y mostró actitud y buen rendimiento en la victoria del Real Madrid, 3 por 1, ante Osasuna. Los entrenamientos de primavera en las grandes ligas inician esta semana. Los colombianos Julito Terán y José Quintana son los primeros en hacerse presente con sus respectivas novenas. Desde hoy comenzaron nuevas ilusiones para los béisbolistas colombianos en las grandes ligas. Con los entrenamientos de primavera se da inicio a la pretemporada 2017, donde los peloteros nacionales buscarán tener protagonismo en la gran carpa. Los lanzadores Julio Terán con los bravos de Atlanta y José Quintana con los medias blancas de Chicago serán los primeros en reportarse con sus respectivas novenas. Los abridores estelares que encabezan la lista de los nacionales en el mejor béisbol del mundo. A ellos dos se sumarán otros nombres que esperan hacer parte del roster de 40 y otros que lo harán como invitados de ligas menores, los cuales trabajarán para ganarse un cupo en la lista definitiva el día de apertura de la temporada 2017. El cartagenero Giovanni Urshela se unirá también a los indios de Cleveland, Dilson Guerrera a los rojos de Cincinnati, el cincelejano Jorge Alfaro a los Phillies de Philadelphia y Tyron Guerrero a los Marlins, así como Harold Ramírez a los Azulejos de Toronto. Los hermanos Solano por su parte firmaron contrato de ligas menores con los Yankees y los nacionales de Washington. Muy buenas noches y feliz inicio de semana. Estoy nuevamente aquí para llevarles la mejor información del entretenimiento. El primer concierto de Caliope en compañía de José Martelo fue todo un éxito, pues a todos nos pusieron a bailar en la noche del 11 de febrero. Todo un éxito fue la presentación de Caliope y José Martelo en el Rancho Curranbero, Patrimonio Cultural de Barranquilla. Para mí es todo un honor poder pisar esta tarima y pues deleitar a este público maravilloso con mis canciones y con mi música. Una noche mágica llena de color, carnaval, sabor, que deleitó a todos los que llegaron a vivir ese gran concierto con el repertorio de estos grandes artistas. Y le traen las noticias un compromiso con la verdad. Iglesias cristianas recibieron las llaves del municipio de Malambo. Veamos. Ante cientos de personas y ante la Asociación de Pastores de Malambo, el alcalde, en un acto simbólico, entregó las llaves del municipio a la Iglesia Cristiana Evangélica de Malambo. Tu jubilón, el precio, el pago, tus hijos, libertad, es disponible para ti. 10 de febrero de 2017, en territorio de cielos abiertos, libre y bendecido. Con artículos que abran sobre el Evangelio tendrán un municipio bendecido. Ayer fue un domingo lleno de buena música y famosos artistas con los premios Grammy. Los premios Grammy se llevaron a cabo en la ciudad de Los Ángeles en el Staples Center y fueron iluminados por todas las talentosas estrellas que estuvieron presentes. La gala de premios fue conducida por James Corden, quien nos hizo reír con una que otra de sus ocurrencias. ¡Suscríbete al canal!